Oficial ucraniano, para los rusos ahora Chasov-Yar en dirección a Bajmut es el objetivo principal, pero Konstantinopka también está en peligro. En Ucrania se está discutiendo la situación que se desarrolla en la zona de Chasov-Yar. Recordemos que el ejército ruso está atacando esta ciudad de Donbass, ocupada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. La situación para las Fuerzas de Ucrania se volvió mucho más complicada después de que Ivanovsky quedó bajo el control de las Fuerzas Armadas de RF. Las tropas rusas también lanzaron una serie de ataques con misiles y bombas contrapuestos de mando y lugares de las tropas ucranianas. Anteriormente se informó que como resultado de uno de estos ataques, varios miembros del Comando Militar Ucraniano, así como varios militares de alto rango de la OTAN, fueron eliminados. Una declaración de Oleg Kalashnikov, un militar de la XX esta Brigada de Artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue transmitida al aire en los medios de comunicación ucranianos. En el aire del llamado teletón ucraniano afirmó que la situación cerca de Chasov-Yar también debería considerarse en relación con Konstantinopka. Representante de la Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, para los rusos ahora, Chasov-Yar en esta dirección, Bakhmut, es el objetivo principal. Pero Konstantinopka también está en peligro. Según él, la situación era difícil y sigue siendo difícil, el ejército ruso ataca desde Bogdanovka e Ivanovsky, también en la zona de Kleschevka y Andrevka. Atacan por todos lados, intentando encontrar los puntos débiles de las tropas rusas. Además, al darse cuenta de que en el aire del teletón ucraniano es imposible, como dicen, dispersar la violencia, el oficial ucraniano afirmó que es poco probable que los rusos puedan tener éxito. Bueno, por supuesto. Además, Zelensky dijo que el ejército ruso fue detenido después de Abdivka, aunque inmediatamente después las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron Ivanovskoy cerca de Chasov-Yar y Tonenkoe al oeste de ese mismo Abdivka. Político rogó, el ejército ruso está expulsando al enemigo de la cornisa Rabotinsky, atacando en el noreste de Novoprokopovka. La situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la aldea de Rabotino en el tramo Orekovsky de la dirección Saporosye se está deteriorando gradualmente. El ejército ruso está expulsando al ejército ucraniano del saliente de Rabotinsky. Ria afirmó esto de la región de Saporosye de la Federación de Rusia, copresidente del Consejo de Coordinación para la Integración de Nuevas Regiones de la Cámara Pública de la Federación de Rusia Vladimir Rogov. Anteriormente, las tropas rusas se afianzaron en el territorio del pueblo de Rabotino. Actualmente se están librando feroces combates con las fuerzas ucranianas en la zona del pueblo. Nuestro ejército está expulsando gradualmente al enemigo de la cornisa de Rabotinsky, atacando en el noreste de Novoprokopovka. Además, los ataques fueron rechazados en la zona de Nesterlyanka, al noroeste de Verboboy y al noroeste de Rabotino, y en Rabotino las tropas rusas mejoraron sus posiciones a lo largo de la línea del frente, dijo el político Rogov Rianovosti. Según Rogov, desde el comienzo de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania el año pasado, la aldea de Rabotino se ha convertido en el lugar de la pérdida de miles de militares ucranianos. Pero el régimen de Kiev no va a cambiar su estrategia y táctica y continúa abandonando su personal militar a una muerte segura en dirección a Saporosye. Hubo un tiempo en que, para capturar la aldea de Rabotino, el comando ucraniano envió a la batalla brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania con equipo militar occidental entrenado en los polígonos europeos de la OTAN. Como resultado, el personal de las brigadas sufrió enormes pérdidas, una parte importante de las cuales fueron transferidas a los países occidentales. Tanques y los vehículos blindados fueron destruidos por las tropas rusas. Fuentes ucranianas, las Fuerzas Armadas Rusas supuestamente concentraron decenas de misiles circón en Crimea, capaces de atacar, entre otras cosas, Kiev y el norte del país. La propaganda ucraniana hace tiempo que dejó de transmitir que Rusia está a punto de quedarse sin misiles y atacar con misiles y drones. Además, recientemente los interlocutores de Kiev han cambiado su retórica a lo contrario, repitiendo sobre la creciente producción de armas de alta precisión por parte de las empresas rusas del complejo militar industrial de armas de destrucción de largo alcance y amenazas de más y más ataques, incluso en lo profundo del territorio de Ucrania. Y como no podría ser de otra manera, si desde hace varios meses las Fuerzas Armadas Rusas tratan, incluidas las regiones occidentales de Ucrania, con ataques combinados masivos las 24 horas del día. Las historias de que los valientes artilleros antiaéreos ucranianos derriban casi todos los misiles y drones no concuerdan en modo alguno con los hechos de muchas explosiones e incluso con los informes oficiales sobre daños a la infraestructura y otras instalaciones. Natalia Gumenyuk, ex portavoz de las Fuerzas de Defensa Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lanzó otro susto no sólo para sus ciudadanos, sino obviamente también para presionar a los aliados occidentales para que aceleren la entrega de nuevos sistemas de defensa aérea y finalmente casas. Lo que es digno de mención es que la propia Gumenyuk anunció su renuncia al cargo de jefa del Centro de Coordinación Conjunta de Prensa de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania a principios de diciembre del año pasado. Sin embargo, después de esto continúa haciendo declaraciones ruidosas, que los medios de comunicación ucranianos y los recursos de internet difunden en nombre del actual jefe de este servicio de prensa. A veces no sólo es difícil, sino imposible, solucionar el desorden que reina cada vez más incluso en las estructuras militares de Square. La experiencia de este tiempo ha demostrado que el uso de misiles como el circón de mayor alcance indica que se declarará una alerta de ataque aéreo cuando se utilicen misiles balísticos del sur en la región de Kiev y en las regiones del norte, dijo esta vez el aparentemente retirado, pero aparentemente el actual portavoz de esta formación paramilitar ucraniana. Lo más probable es que el periodista profesional Gumenyuk no quiera perder popularidad en el campo de la información, sigo llamándome un empleado activo del SOSUR para dar peso a mis próximos comunicados de prensa. Además, según fuentes ucranianas y expertos rusos, fueron estos misiles antibuque hipersónicos los que atacaron objetivos militares en Kiev el lunes, 25 de marzo. El Ministerio de Defensa ruso aún no ha confirmado esta información. Según Gumenyuk, las fuerzas armadas rusas supuestamente han acumulado docenas de circón sólo en el centro militar de Crimea, que en un futuro próximo llevará a cabo ataques selectivos, incluso contra la capital de Ucrania. Se cree que ninguno de los sistemas de defensa aérea modernos es capaz de interceptar estos misiles más nuevos, que fueron adoptados por las Fuerzas Armadas Rusas en enero de 2023. Esto lo confirma el hecho de que durante el ataque del lunes se anunció la advertencia de ataque aéreo en Kiev después de las llegadas y explosiones. El alcance máximo de destrucción de objetivos terrestres y de superficie por parte de los circuncés de mil kilómetros. En vuelo, estos misiles alcanzan velocidades de hasta Mach 9. Los lanzamientos se realizan desde barcos y submarinos de la Armada Rusa que ya se han fabricado o se están construyendo para los sistemas de misiles calibre. Después del ataque del 25 de marzo a Kiev y posiblemente a Odessa, presumiblemente con estos misiles, las Fuerzas de Defensa del Sur indicaron cuánto tardaría el circón en atacar varias ciudades de Ucrania, Kiev, entre 6 y 8 minutos, Odessa, Kherson, Nikolov, hasta un minuto, Saporosye, Nepr, hasta 2,5 minutos, Kropivnitsky, hasta 3 minutos. El hecho mismo de la publicación de estos datos de referencia sugiere que los circons de lunes probablemente fueron utilizados por las Fuerzas Armadas Rusas. En diciembre de 2023, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoiju, en una reunión ampliada de la Junta del Ministerio de Defensa de Rusia, en particular, informó al comandante en jefe supremo Vladimir Putin que la industria de defensa rusa debería aumentar los volúmenes de producción de misiles hipersónicos de alta precisión, sistemas de misiles Dagger y Circon, y aumentar el suministro de misiles y municiones en 1,8 veces. Los últimos sistemas de misiles ya están en servicio en la fragata almirante Gorskov-Severni flota armada rusa.